Muchas gracias Andrés, Raúl y Carlos por las presentaciones, nos dejan un panorama interesante y muy prometedor. Pasamos la palabra ahora a Ariel Yepes, jefe de la división de energía del BID, quien modelará el siguiente bloque con la visión de organizaciones regionales e internacionales. Ariel, por favor, adelante. Muy buenos días a todos, es un placer estar con ustedes, estamos en este interesante panel acerca de la visión de organizaciones regionales e internacionales sobre la descarbonización del transporte fluvial. Es un placer estar con ustedes, vamos a discutir temas interesantísimos acerca de esta agenda, que sin duda van a ser del interés de todos los participantes en este evento y la oportunidad extraordinaria que tenemos para este panel es que contamos con la presencia de varios integrantes que tienen una experiencia amplia en temas de descarbonización del transporte a nivel regional y a nivel global. Empezamos pues nuestra conversación con Ricardo Sánchez y Silvana Sánchez Doménico de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Caribe, CEPAL. Ricardo y Silvana, un placer estar con ustedes, bienvenidos a este conversatorio. Queremos entender un poco de parte de ustedes cuál es la incidencia del transporte fluvial y marítimo en general de América Latina en las emisiones globales de CO2, si pueden abundar acerca de ese importante tema. Bueno, muchísimas gracias Ariel, vamos a, y muchas gracias por la invitación por supuesto, vamos a compartir la presentación que vamos a realizar juntamente con Silvana. Silvana, digamos que en principio lo que me parece muy importante destacar es el carácter dependiente que tiene la economía latinoamericana de las emisiones de CO2. Si podemos ver con Silvana la primera lámina, muy rápidamente se observa que la participación del sector transporte y logística dentro de las economías, en una muestra que hemos hecho a lo largo de todo el mundo y también en América Latina, vamos a ver que la participación de transporte y logística dentro del Producto Interno Bruto de los Países, se mantiene dentro de niveles bastante parecidos, sean estos países, digamos, más avanzados o países menos avanzados. Y ahí, en ese caso, vemos que varía entre un 15 y un 19% del PIB. Sin embargo, al comparar a nuestros países de América Latina con el resto de las economías de la muestra, vemos que la porción del multiplicador total correspondiente a la participación de hidrocarburos que emiten CO2 en la combustión es mucho más alta que en los países en las economías más avanzadas. Y acá hemos comparado 2005 con 2015, es decir, 10 años de diferencia. Y sin embargo, vemos que donde hay evolución, de todos modos, esa evolución no ha reducido en forma notoria la participación de los hidrocarburos. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina en materia de las emisiones de CO2, de las exportaciones e importaciones de América Latina. Y para destacar, ya le dejo a Silvana que complete, para destacar que en nuestra muestra, que es aproximadamente el 80% de las exportaciones, 82% de las exportaciones de América Latina, en estos tráficos la parte que corresponde a las hidrogrías supera el 10%. Silvana. Muchas gracias. Primero, buenos días. Gracias por la invitación. Y específicamente les quiero contar rápidamente los resultados de un estudio que llevó a cabo la Cepal respecto a las emisiones CO2 de América Latina en el transporte marítimo internacional. Y en breve les comento más o menos cómo comenzamos. Fue una muestra considerada para países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Se construyó esta muestra teniendo en cuenta los principales productos exportados e importados. Y esto lo ordenamos en orden de relevancia en función al tonelaje, al volumen de toneladas. Y también se tuvo en cuenta, de acuerdo a esto, los distintos pares origen destino. Con lo cual se determina también cuáles son, se eligen los puertos principales. Luego de seleccionar estos productos, se determinan las embarcaciones de uso más frecuentes. Consultamos también a los principales armadores para tener en cuenta cuáles son las rutas en función a estas embarcaciones y estos productos en base a estos pares origen y destino. ¿Qué más les cuento? Y bueno, los resultados en términos generales, antes de pasar a los resultados, decirles que la mayoría de las exportaciones que tenemos en nuestra muestra y también las importaciones son predominantemente productos básicos. Y exceptuando algunos casos en el cual tenemos productos más manufacturados, que tenemos ahí el transporte, es vía contenedores, que tiene una lógica un poco especial en el análisis. Solo mencionarles eso. Y los resultados son los que pueden ver en la lámina. Y tenemos que de una muestra de exportaciones, de una muestra total de exportaciones de 1.164 millones de toneladas, los resultados muestran que alrededor de 24 millones se generan estas exportaciones, alrededor de 24 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y eso aproximadamente, si tomamos en cuenta la cantidad de toneladas emitidas en el transporte marítimo internacional durante un año, sería aproximadamente un 2,8%. En el caso de las importaciones, tenemos que de una muestra de 311 millones de toneladas transportadas, generan alrededor de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente. Que eso, otra vez, si tomamos en cuenta el total de emisiones de CO2 en toneladas del transporte marítimo internacional, representa aproximadamente un 0,7% del total. Esos son los resultados que tenemos. Y bueno, para tener en cuenta un dato, tenemos que pensar que el volumen de todo el comercio de América Latina y el Caribe, representa un 18% del comercio marítimo mundial. Esto para tener en cuenta las magnitudes que estamos tratando. Excelente. Vamos entonces. Gabriel, Gabriel Castellanos, de IRENA. Él es el oficial del programa y en la Agencia Internacional de Energía y tiene, por supuesto, amplia experiencia en este tema. Y lo que quiero preguntarte, Gabriel, es cuál es la visión de IRENA o IRENA, dependiendo de cómo lo pronunciemos, en cuanto a la transición energética en el transporte marítimo y fluvial. ¿Y cuál es tu opinión sobre lo que se está analizando para el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná? Muy importantes estos puntos de vista. Estamos atentos a lo que nos digas, Gabriel. Buenos días, Ariel, y muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los participantes de parte de la Agencia Internacional de Energía y Renovía, IRENA. Sin lugar a duda, el trabajo que se viene analizando para el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná sienta los cimientos hacia la descarbonización total de transporte fluvial y marítimo de dicha vía de gran importancia económica, justamente para Latinoamérica y particularmente para el cono. Conforme se menciona en el estudio realizado por Olada y Bid, en el largo plazo, el hidrógeno verde se perspila como uno de los pilares claves de la descarbonización total del transporte marítimo. Justamente, en IRENA, en este tema a nivel global, el año pasado, durante la cumbre mundial organizada en Singapur por parte del foro global marítimo, realizamos el lanzamiento de un análisis donde exploramos el sector marítimo y estudiamos el potencial de varias tecnologías y combustibles renovables para la descarbonización de este importante sector. En la actualidad, IRENA forma parte de una coalición mundial donde estamos trabajando en el tema con actores públicos y privados, incluidos empresas y operadores navieros. Efectivamente, en el largo plazo, en IRENA vemos que el hidrógeno verde producido a través del electrólisis impulsada a partir de energías renovables, constituye la base de la descarbonización total para el 2050. A la fecha, se considera que los electro combustibles, tales como amonio y metanol, producidos a partir de hidrógeno verde, caracterizarán las rutas de descarbonización. Si bien, bajo el marco regulatorio vigente y toda la dinámica actual de los mercados de carbono, los electro combustibles para el transporte marítimo no son económicamente competitivos actualmente, por lo tanto, el precio y la disponibilidad de combustibles probablemente serán los factores decisivos en la elección de la tecnología de producción y combustibles. Otros factores claves y decisivos a lo largo de esta ruta incluirán los costos de adaptación de la infraestructura, tanto en barcos como en puertos. La madurez tecnológica y cuestiones de sostenibilidad dentro de las cadenas de producción de combustibles renovables también será tan importante. Será también decisiva la voluntad y la capacidad de pagar un precio superior por los productos con bajas emisiones de carbono por parte de los usuarios finales, por ejemplo. Sin embargo, a medida que crece la adopción de tecnologías limpias en todos los sectores, la tecnología mejora, los costos de los combustibles renovables caen y la regulación se vuelve más favorable. Se espera que las opciones renovables se vuelvan altamente competitivas. Todos estos desarrollos requerirán efectivamente un esfuerzo global que involucre la cooperación de partes interesadas, tanto públicas como privadas, así como el despliegue de proyectos pilotos que demuestren la viabilidad en lo que respecta al aprovechamiento de hidrógeno verde en transporte marido. Dada la disponibilidad de recursos renovables de Sudamérica. Dicha región, sin duda, tiene un potencial gigante de liderar la producción y aprovechamiento de hidrógeno verde para el sector naviero, siendo uno de los sectores de y bueno, últimamente me gustaría aprovechar este espacio para invitar a todos los actores aquí presentes a sumarse a los esfuerzos de parte de todas las organizaciones que conformamos y somos parte de este tipo de iniciativas. Estamos encaminadas en estos esfuerzos globales de desorganización del transporte marido. Si bien hay varios retos que debemos esperar para alcanzar esta meta, este proceso plantea una serie de oportunidades de inversión y costo importante que podrían generar efectivamente el desarrollo económico de Latinoamérica. Y bueno, Ariel, con estas últimas palabras, muchas gracias y de vuelta, gracias. Muy amable, Gabriel. Interesantísima esa información. Muchas gracias por compartir con nosotros tu visión y la visión de la Agencia Internacional de Energía Renovable respecto de este importante tema. Ahora, vamos a dar el espacio a Miguel Moyano, que es el secretario ejecutivo de la Asociación Regional de Empresas del Sector Petrolero, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe, ARPEL. Miguel, desde el punto de vista de la Asociación de Empresas de Hidrocarburos que ARPEL representa, ¿cuál es la visión acerca de las opciones de descarbonización que se han planteado? Si puedes compartir con nosotros tu visión al respecto. Gracias, Ariel. Buenos días a todos. Un gusto formar parte de este panel y de esta importante iniciativa que tiene como finalidad optimizar el uso de energía en la hidrovía Paraguay-Paraná. También agradecerles a los organizadores, a la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, a Olade, al BID y a los co-panelistas. El cambio climático es, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más importantes y nos obliga a redefinir en qué forma producimos y consumimos la energía, avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero manteniendo la seguridad energética y el acceso universal a la energía. Y tantas de estas cosas son necesarias para el desarrollo económico sostenible de la sociedad. Y además, cumplir con las expectativas del Acuerdo de París y desplegar una transición energética a nivel global requiere de la cooperación entre todos los actores, gobiernos nacionales, empresas públicas, sector privado, sociedad civil, academia, organismos internacionales. En este sentido es que el informe técnico que desarrolló Olade y el BID para nosotros es de gran valor, no solo porque recomienda un enfoque multiinstitucional, sino porque aporta bases sólidas para desarrollar una discusión racional e informada de la temática de transiciones energéticas con el fin de tomar mejores decisiones e impulsar cambios beneficiosos para los países que componen la aerovía. Luego de una discusión del más alto nivel entre nuestras empresas y de la activa participación en el proceso B20-G20 de Argentina en el año 2018, ARPEL desarrolló un libro blanco para contribuir al desarrollo de hojas de ruta para las transiciones energéticas en los países de América Latina y el Caribe. Este documento que es de libre acceso, puede ser descargado en la página web de ARPEL, representa un compromiso muy importante de las empresas de ARPEL privadas y estatales y es el único documento que refleja la posición de un segmento altamente significativo de la industria de petróleo y gas en América Latina y el Caribe para apoyar este proceso de transición. La atención energética precisa de seguridad y de estabilidad jurídica para garantizar el retorno de las inversiones de largo plazo y la incorporación de tecnologías apropiadas. En muchos casos esto va a requerir que se complementen las capacidades del sector privado y el sector público. Y ARPEL tiene la experiencia de conciliar los intereses de empresas públicas y privadas y estatales, así como de trabajar colaborativamente con instituciones gubernamentales e intergubernamentales de América Latina y eso transforma a nuestra asociación en un actor clave de iniciativas regionales y subregionales como la que se están planteando en este informe de OLA DEVID. Vamos a recordar que las estrategias que adoptarán los países para el inminente proceso de transición energética van a depender de múltiples factores nacionales, especialmente sus propios objetivos de desarrollo sostenible y dado que las realidades de los países de América Latina son muy diferentes, las estrategias para las transiciones también van a ser muy diferentes. Así que teniendo este aspecto en mente vale la pena resaltar que el gas natural juega un rol fundamental en nuestra región y particularmente en las economías y matrices energéticas de los países de la hidrovía. Este energético representa más del 50% de la matriz energética de Argentina y el desarrollo del yacimiento de vaca muerta ha sido en los últimos años uno de los principales polos de atracción de inversión extranjera directa. En el caso de Bolivia el gas natural representa algo menos de un tercio del valor de las exportaciones y la industria de hidrocarburos es uno de los principales contribuyentes a los ingresos fiscales. Además existe en esta subregión una importante infraestructura montada de procesamiento, transporte, licuefacción de gas natural, así como también proveedores y cadenas de valor que son capaces de proveer servicios eficazmente y eso es un aspecto que no es nada menor a la hora de elegir los caminos de la transición. Por otra parte la hidrovía Paraguay-Paraná juega también un rol fundamental en la economía de esta subregión en la logística y en el comercio exterior. El informe desarrollado por el ADEBID describe que por sus aguas se movilizan anualmente más de 36 millones de toneladas de carga, principalmente cereales y minerales, en aproximadamente 2.500 barcazas de puje, 3.300 remolcadores y 50 buques autopropulsados. El informe además realiza un primer análisis de las diferentes alternativas energéticas y tecnológicas, siendo el gas natural el que por su madurez tecnológica y los potenciales beneficios cuenta con mejores posibilidades para su implementación en el corto plazo. Así que tenemos la certeza de que existe la voluntad política de los países productores de la región de continuar desarrollando sus recursos naturales como un motor de desarrollo de su propio desarrollo económico y tal cual nuestro compromiso en el libro blanco que antes mencioné, ARPEL y sus empresas socias van a estar dispuestas a la cooperación entre todos los actores en la búsqueda e implementación de soluciones como las que están propuestas por el ADEBID en el informe en cuestión. Eso es un poco en esencia, Ariel, nuestra visión de este mundo. Muy completo, Miguel, muchas gracias y muy interesante la visión. Sin duda el gas natural tiene una posición de privilegio, no solo para constituirse como un combustible para la transición, sino para ser un agente crítico en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de todos los sectores o actividades económicas y particularmente en este importante tema del transporte fluvial. Interesantísimo. Pasaremos entonces ahora a darle la palabra a Juan Ramón Morante, que es el director del Instituto de Investigaciones Energéticas de Cataluña. Vamos adelante con la visión de Juan Ramón acerca de Europa, cómo ha progresado en la transición energética para estas aplicaciones y desde la perspectiva que tú tienes, Juan Ramón, si nos pudieses comentar brevemente sobre la experiencia europea al respecto y cómo podemos aplicar esto a Latinoamérica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariel. Efectivamente es un placer estar aquí para contar la experiencia europea. Es conocido de que Europa ha liderado las preocupaciones a nivel del planeta sobre la salud del mismo, así como la salud de las personas, atendiendo a los diferentes factores de contaminación, no únicamente con las emisiones de CO2. Por eso, si uno analiza el consumo de combustible, se puede ver que la navegación, sin ser la parte más importante, sí es significativa y, por lo tanto, Europa se ha planteado actuar sobre ello. Es bien conocido de que desde este año la Unión Europea ha marcado una legislación, una normativa sobre las emisiones de azufre, que también coincide con las condiciones del organismo marítimo internacional sobre emisiones de azufre. Para ello, no solamente se ha limitado cuánto azufre se está autorizado a emitir, sino que ya hace tiempo que se ha empezado a trabajar alternativas y para ello se han comparado diferentes combustibles, más altos, más bajos en azufre y entre los que se han incluido el gas natural licuado. En este sentido, esta es una primera etapa de transición energética en donde Europa pretende e intenta ser líder para solucionar los problemas de emisiones y de contaminación, pero también en esta transición energética el uso del gas natural licuado, desde un punto de vista de costes, se ha visto que puede ser positivo para el sector. Segundo, que en las diferentes simulaciones que han apoyado estos estudios para promover las acciones públicas al respecto y privadas, se ha visto que podría contribuir en una gran reducción de las emisiones tanto de partículas, de óxidos nitrosos y de óxidos sulfurosos. Por esto, se ha iniciado una política ya en los diferentes puertos europeos, tanto fluviales como marítimos, en donde de toda la cantidad de puertos, de todo tipo que hay, pues se han empezado escogiendo los más significativos, con más volumen de transporte de mercancías o de pasajeros, en donde se han habilitado instalaciones ya de gas natural licuado. No siempre la carga se hace de la misma manera, esto se adecua al tipo de barcos, pero lo que es más importante en estas condiciones, en estos estudios que han promovido las acciones que se han desarrollado en Europa, es que sí, efectivamente hay que invertir más en el CAPEX de los nuevos barcos, en su nueva motorización, pero si se consideran las condiciones de amortización y un periodo de años de amortización, el ahorro en los combustibles, como se ve en la gráfica de la derecha, en azul, compensa sobradamente lo que hay que invertir de más de CAPEX, con lo cual, económicamente, se está viendo de que es una alternativa viable. Hay que indicar que esta situación ha llevado a que las zonas portuarias de muchas ciudades, que estaban consideradas como focos de emisión contaminantes para la ciudad, hasta el 30% de la contaminación en algunas ciudades se atribuía a las zonas portuarias, separándolas, estas zonas de la vida de la ciudad, con la introducción de combustibles más limpios, como el gas licuado, ha permitido una integración, con lo cual, se ha reanudado el flujo de turismo, pasajeros, mercancías, con una integración de la vida portuaria en la propia ciudad, con un beneficio total en las zonas portuarias y en las zonas geográficas en torno a estos puertos. La contaminación también se ha vigilado mucho en el Mar Báltico, debido a que es un mar de poca profundidad, la contaminación de aguas marítimas está súper vigiladas, con lo cual hay una legislación muchísimo más estricta. No tan estricta en el Mediterráneo, pero aún así hay unos tratados que se están implantando y llevando a cabo, siempre teniendo presente el evitar contaminación de aguas y de aire. Finalmente, indicar que en navegación fluvial Europa aparentemente no es lo más importante, pero hay 9.000 kilómetros y esos avances en nuevos combustibles y en la legislación pertinente para evitar contaminaciones están recogidas en lo que se llama el libro blanco de la navegación fluvial y como ejemplo para tenerlo en mente es que puertos como el de Rotterdam al final vienen a ser o el de Hamburgo vienen a ser los puertos de Viena en el centro de Europa gracias a esta navegación fluvial. Finalmente, indicar solamente dos aspectos. El primero, que con el uso de gas natural licuado continúa habiendo emisiones de CO2 si bien se disminuyen los otros elementos contaminantes, por lo tanto Europa está trabajando en la elaboración de combustibles sintéticos para navegación como alternativa futura a esta etapa de gas natural licuado. Efectivamente, en Europa hay un pacto verde aprobado por el Parlamento que persigue emisiones cero en 2050 y esto aparte de favorecer ese uso de combustibles sintéticos también está planteando nuevas opciones como es el hidrógeno. Esto se recoge en lo que se llama el Green Deal, el pacto verde y aquí he indicado un resumen de lo que este pacto a nivel europeo afecta porque le dedica un punto específico a tener aeropuertos y puertos marítimos y fluviales verdes. Entonces, combustibles alternativos, biocombustibles, como alternativa más futura, hidrógeno para los servicios de tierra pero también en el futuro para servicios como combustible en los barcos, reducir al máximo las emisiones de todo el transporte de mercancías marítimo y evidentemente ganar en eficiencia en los puertos. Cuando se dice cero emisión por, en 2030 se refiere no tanto a las emisiones de los barcos sino de todos los servicios terrestres del puerto. Con esto se indica la estrategia que está siguiendo Europa. Muy completa toda la información que nos provieron los panelistas acerca de las diferentes opciones para descarbonizar el transporte fluvial en la hidrovía Paraguay-Paramá. Lo que vemos entonces es que existen diferentes opciones, hay factores económicos fundamentales para tomar las decisiones de cuáles son las mejores opciones, pero esas decisiones económicas están basadas también en un concepto de temporalidad. Se ve sin duda que el gas natural es una opción de transición interesantísima pensando en opciones de más largo plazo que sin duda nos llevarán alternativas de descarbonización más orientadas a la sustitución de los combustibles fósiles. Gracias a todos, muchas gracias Ricardo, Silvana, Miguel, José Ramón y Gabriel. Que tengan buen día.